El presidente de Colombia y el vicepresidente de El Salvador participaron en un encuentro con empresarios de ambos países con lo que se inició la visita oficial que realiza el gobernante suramericano. Veamos. En el encuentro con empresarios, el primero en hablar en el evento fue el anfitrión, el vicepresidente Oscar Ortiz, quien se refirió a los mercados, tanto local como internacional, la atracción de inversiones y la seguridad jurídica para que éstas sean sostenidas en el tiempo, como se materializa actualmente en El Salvador. En los últimos 10 años, las inversiones más potentes en nuestro país son las inversiones colombianas. Han sido inversiones muy dinámicas. Creemos que esta perspectiva va a continuar creciendo. El Salvador es uno de los principales destinos de inversión de Colombia. Es más, la principal inversión extranjera en el país proviene de esa nación suramericana, tomando en cuenta que aquí han encontrado la seguridad jurídica para ampliar sus negocios, fuera de sus fronteras y asociarse con empresarios salvadoreños. Porque a través de la inversión que ellos han hecho en este país, han permitido que miles y miles de salvadoreños reciban un salario digno y tengan un trato ejemplar. Más de eso es lo que necesita este país. Como decía el señor vicepresidente del Salvador Oscar Ortiz, sin inversión, sin capacitación y sin desarrollo, no podemos enfrentar los desafíos que tiene nuestra nación. Esas experiencias de los mercados, la experiencia en la Federación de Cafeteros o la concertación, me llevaron a convertirme en un creyente, a ser ritmo en ese principio de la tercera vía, que dice que los mercados hay que dejarlos funcionar hasta donde sea posible y que el Estado tiene que intervenir hasta donde sea y cuando sea necesario. En tanto, el monetario colombiano aseguró que para que las inversiones sean sostenidas, se debe brindar seguridad jurídica y mantener la responsabilidad fiscal. Colombia ha creído también en la disciplina fiscal, en la responsabilidad económica, como condición fundamental para algo que también mencionaba el vicepresidente. El crecimiento económico y la dinámica económica son condiciones fundamentales para poder realizar las políticas públicas que tiene cualquier gobierno bajo su responsabilidad. Juan Manuel Santos recalcó que para llegar a ese fin tan deseado, de finanzas públicas sanas y seguridad jurídica de largo plazo, es necesario hacer cambios a las reglas del juego en algún momento. Nos propusimos introducir cambios en el Congreso y poner en marcha políticas que generaran esa confianza. En materia legal, inclusive hicimos reformas constitucionales y legales que nos obligan a tener una disciplina fiscal. A los inversionistas les dicen, ¿qué está pasando en este país? ¿Por qué me cambian las reglas de juego? Nosotros también tenemos ese tipo de problemas con inversionistas porque muchas veces tenemos necesidades que cambiar las reglas de juego, pero en la medida en que podamos dar seguridad jurídica y tranquilidad en largo plazo, eso es fundamental para atraer la inversión y para fomentar la inversión. El secretario colombiano también agradeció a El Salvador el apoyo en la negociación de paz con la FARC tras más de 60 años de enfrentar una guerra. ¡Gracias!